Hola Jordi, buenas tardes, muy bien, gracias a Diosito. También muy bien, aquí interesados en este tema de la jornada, platícanos por favor. Así es, mira, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio que nos estás haciendo para promocionar esta jornada. El día de mañana tendremos aquí a las autoras del centro de salud, que es primera y neutra, con neutra, ¿verdad? Tendremos una jornada de vacunación, es para iniciar y completar esquemas, es para toda la población. Vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde a bordo de auto va a ser, ¿no? Muy bien, a bordo de auto y háblame de qué tipo de vacunas, por favor. Mira, ahorita tenemos en existencia, me voy a mencionar primero que tenemos en existencia. Ya tenemos la vacuna, la de recién nacido, la que nos deja la marquita en el brazo. Tenemos vacuna exavalente, rotavirus, neumococo. Aquí también hacemos una indicación para los adultos mayores de 60. Esta vacuna neumococo es para prevenir neumonía, o sea, hay para niños y tenemos, vamos a tener también para adultos mayores de 60. Todo eso, como te comento, es para reforzar los pulmones, ¿no? Sí. Influenza no la tenemos, ya terminamos la temporada. Gracias a Dios, ya en marzo se cerró la temporada de influenza. Sí. Tenemos también disponible la vacuna de sarampión, roberos y paperas, que es para niños de un año y seis años. La invitación también se está haciendo para los niños del primer año de primaria, que es a los que se les aplica esta vacuna, ¿no? De sarampión, roberos y paperas. Tenemos también disponible la de los cuatro años, que es bisteria, toserina y tétano. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, ahora te voy a mencionar las que no tenemos, hay desabasto a nivel nacional, que es varicela, hepatitis A y COVID adulto. Esas son las que no tenemos, pero de ahí en parte tenemos todas las demás disponibles. Ok, entonces mañana a bordo de auto, aquí en el centro de salud, de nueve a tres de la tarde, ya mencionaste todas las que sí se tienen, para que acudan, por favor, y se vayan temprano y con todo lo necesario, por si se acumulan vehículos, pues que pueda. Oye, ¿alguna indicación tienen que llevarnos a los niños a lo mejor en ayunas, nada de eso, o sí? Perdón, por el momento no escuché mucho porque se me cortó aquí la señal. Ah, te digo que los niños, ¿alguna indicación? Los niños, de preferencia que vayan desayunados. Muy bien, y los adultos, pues, para... Hay unas vacunas que empiezan a bajar la glucosa, por eso es importante que vayan desayunados tanto niños como adultos. Ah, perfecto, muy bien, pues ahí está la indicación. ¿Algo que desees agregar, que se me escape preguntarte, por favor, Brianda? Mira, confía en Yasmin, tenemos disponible la vacuna COVID periátrica, que es para niños de cinco a once años. Entonces, nos estábamos manejando en que los estábamos anotando para, bueno, cada frasco trae diez dosis. Hubo unas ocasiones en que los estábamos anotando y cuando se completaban los diez niños, realizábamos las llamadas. Entonces, ahorita les hicimos una... como un favorito, les pedimos que impriman la papeleta, porque a lo mejor mañana mismo aquí afuera se completa tres niños y tenemos la oportunidad de abrir el frasco, y ahí le aplicamos la vacuna de COVID. Muy bien, entonces, como de manera tradicional, que entren al portal, ingresen sus datos, lleven impresa la papeleta y ya listo para que los vacunen. Así es, porque como te digo, o sea, los estábamos anotando, pero a lo mejor aquí mismo ahorita se completan los diez niños y ya decimos, ah, pues vamos a abrir el frasco de una vez. Aclarar que solamente pediátrica, de cinco a diez. Exactamente, nada más de cinco a once años. A once. Ahorita no tenemos nada, ningún conocimiento aún, no tenemos noticias ni de adolescente, ni de adulto. Ahorita nada más es pura pediátrica, es cinco a once. Muy bien, excelente. Pues mañana la invitación de nueve a tres de la tarde a bordo de su vehículo, de manera más rápida y cómoda, para que puedan acudir a esta jornada de vacunación. Brianda, te agradezco mucho que nos hayas brindado esta información, que nos hagas esta invitación para toda la comunidad y que se aproveche sobre todo, ¿no? Así es, pues aquí estamos a la orden. Tenemos también diez mil, la vacuna del pétano, también hubo un tiempo que la tuvimos escasa, ya la tenemos disponible la vacuna del pétano, pues que se vengan desayunados y de preferencia pues con cartilla de vacunación, ¿verdad? Los niños menores. Perfecto, muy bien. Oye, mañana va a ser único día. Sí, es único día, mañana desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Importante ese dato también. Bueno, te agradezco mucho, Brianda. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, pues aprovechar, aprovechar, corran la voz, por favor, para que el día de mañana lleven a los pequeñitos y a los no tan pequeñitos a vacunarse. Gracias.